Lo que todos esperaban Los ganadores de la comp El primer lugar va para R- MLP Amayutis MLP Shower Mutian Gracias por participar En los comentarios me pueden poner ¿Qué quieren de premio? Bueno, ahora vamos con el segundo lugar En el segundo lugar está Maya Pau de MLP Gracias por participar ¿Me puedes poner tú también en los comentarios ¿Qué quieres de premio? Ahora vamos con el tercer lugar El tercer lugar va para MLP Flower Mutian 310 Gracias por participar Adiós Ya saben, los de primer lugar Pónganme en los comentarios ¿Qué quieren de premio? Y también tú, Maya Pau de MLP Ponme qué quieres de premio en los comentarios Bye